A través de la Secretaría Nacional de Acción Social, en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional, están levantando los datos de las familias afectadas por el último temporal. Edgar Amarilla, Secretario Departamental de Acción Social, señaló que son aproximadamente mil familias las que fueron afectadas y las que solicitaron la ayuda. Indicó también que las personas que solicitan pedidos de todo tipo, pero por el momento estarán realizando la entrega de víveres a los afectados. El encargado manifestó que el día de ayer ya estuvieron recorriendo por las zonas más alejadas del distrito de Borja. El día de hoy los encargados del ESEN ya se encuentran realizando la recorrida por el distrito de Coronel Martínez. Gracias a una gestión rápida del Ejecutivo Departamental, ante la Secretaría de Emergencia Nacional y una rápida respuesta al señor ministro también, a partir de ayer estuvimos trabajando por las zonas más afectadas del departamento. Estuvimos en la zona de Borja el día de ayer y los números de las personas que han sido danificadas están subiendo y vamos a estar trabajando por distrito en el recabamiento de los datos. Cabe aclarar que cuando la gente de Emergencia Nacional, ellos se van in situ a ver la situación, envían un informe a sus superiores para que nos pueda venir la ayuda correspondiente. ¿Cuántas personas solicitaron esta ayuda? Si tienes algún dato también sobre eso. Y yo creo que personas que han solicitado la ayuda vamos a superar los mil, porque siguen subiendo los números. Pero hay que tener en cuenta que la directiva del señor gobernador y del señor ministro es que nosotros, tanto el equipo de acción social como los personales de Emergencia Nacional que vienen, van a ir a ver los casos, la zona afectada, el por qué están pidiendo la ayuda para que podamos llegar a la gente que realmente necesitan en este momento, porque hablar que vamos a llegar a todo es imposible. Estuvimos en zonas muy alejadas de Borja, la zona de Barrero, Macarro. Vamos a estar trabajando en la zona de Coronel Martínez. Hay un equipo de Emergencia Nacional y un equipo de acción social que ya está trabajando con el intendente y con vaqueanos de la zona. Después vamos a estar recibiendo, vamos a estar recabando los datos de otro distrito que han acercado su pedido de ayuda al Ejecutivo.